Inauguración de techumbre para las canchas de básquetbol aquí en preparatoria Activo 2030, Albert Einstein. Un esfuerzo conjunto de gobierno del estado, presidencia municipal de delicias y padres de familia. Una inversión superior a los dos millones de pesos. Y un gran gozo como lo podemos estar sintiendo todas y todos quienes nos encontramos reunidos en este punto. Para dar formalidad a este evento, amablemente nos están acompañando en el presidio. Ingeniero Elvia García Ramos, directora de la Preparatoria Federal por Cooperación Activo 2030, Albert Einstein. Licenciado Luis David Gallegos Carrasco, regidor de Asuntos Metropolitanos, Obras y Servicios Públicos. Ingeniero Gabriela Flores Gutiérrez, directora de Obras Públicas. Licenciado Roberto Carreo Buitrón, secretario municipal. Ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, diputado por el decimonoveno distrito local. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Curado. En su digna representación entre nosotros, nos acompaña el ingeniero Luis Carlos Gómez Sánchez, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Licenciado Eliseo Compeán Fernández, presidente municipal de Delicias. Gracias por estarnos acompañando. Y agradecemos la grata presencia de regidores y funcionarios de la administración dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, así como también a maestros, directivos, personal administrativo y estudiantes de esta preparatoria activo veinte treinta. De igual manera, queremos resaltar la presencia del profesor Alfredo Arbizu Ponce de León, asesor del patronal de la preparatoria federal por cooperación activo veinte treinta. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la ingeniero Elvia García Ramos, directora de esta institución. Buenos días, tengan todos ustedes. Esta mañana estamos de fiesta en la prepa veinte treinta. Muy contentos de recibir a tan distinguidas personalidades. Muchas de ellas, trabajadores incansables por el bienestar de nuestra institución. Entre ellos, pues bueno, el licenciado Eliseo Compeán, el diputado Jesús Valenciano, y en representación del gobernador, el ingeniero Gómez. Claro, el profesor Arbizu, y estoy segura que muchos de los otros representantes de nuestro gobierno municipal, exalumnos de aquí de la prepa veinte treinta. Todos incansables trabajadores a favor de nuestra institución. La preparatoria siempre se ha preocupado, no solo por la formación académica de sus alumnos, sino por una educación integral. Formación del cuerpo a través de los deportes, que por cierto, históricamente, en muchos deportes que aquí se practican, hemos sido y seguimos siendo campeones. Formación de la mente, por el gran compromiso de nuestros maestros con sus alumnos, y la formación del alma, siempre trabajando e impulsando. La calidad humana y los valores en nuestros alumnos para entregar a la sociedad jóvenes de excelente calidad, entregados al servicio de su comunidad, y preocupados por lograr un mejor futuro para todos. Esta mañana recibimos de manos de nuestros dirigentes esta magnífica obra, de techado para nuestras canchas deportivas, que permite que los jóvenes de nuestra institución puedan practicar más deportes al aire libre durante toda la jornada escolar, sin exponerse a las inclemencias del tiempo. Gracias por todo y por tanto en esta inversión que hacen para el futuro de nuestra sociedad. En unos años, los delicienses estaremos cosechando de estos frutos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Agradecemos las palabras de la ingeniero Elvia García Ramos, directora de preparatoria activo veinte treinta. A continuación, es la ingeniero Gabriela Flores Gutiérrez, directora de obras públicas, quien nos brinda la explicación técnica de la obra. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Con el permiso del licenciado Eliseo Compeán Fernández, presidente municipal, así como de los integrantes del presidio, del personal docente y del alumnado, daré lectura a la ficha técnica de los trabajos realizados en esta escuela, preparatoria veinte treinta, alberente. Como parte del programa estatal de inversión, dentro del programa de infraestructura educativa y deportiva, relativos a la construcción de la techumbre para canchas de basquetbol, dichos trabajos consistieron en la construcción de la techumbre se realizó, en la construcción de la techumbre, perdón, se realizaron trabajos preliminares de corte, demolición de pisos de concreto, estudio de mecánica de suelos, trabajos de cimentación y construcción de cubierta metálica a base de lámina galvanizada, calibre veintiocho, caballete, IPR, polines, ángulos, PER, varillas de contraventeo y contraflambeo, placas metálicas, albañilería, señalización y limpieza general de la obra. Cabe mencionar que la escuela se sumó, aparte de su participación, con la reparación de las losas de cancha, así como pinturas en muro y los tableros. La inversión para los trabajos en este espacio fue de dos millones doscientos treinta y cuatro mil treinta pesos con treinta y ocho centavos en una superficie de ochocientos veintiocho punto treinta metros cuadrados, beneficiando a más de mil quinientos treinta y cinco. Con el permiso del alcalde, aprovecho para mencionarles que el municipio de Elicias no solamente invierte en esta escuela, ahorita nos encontramos invirtiendo aproximadamente otros tres millones, una parte en la secundaria federal número noventa y seis, vencedores del desierto, con la construcción de una cancha de fútbol rápido y pasto sintético, esto en el sector sur. Una construcción de cancha de usos múltiples en la escuela telesecundaria federal Pablo Gómez Ramírez, en el ejido el 10. Y una aula de usos múltiples con servicios sanitarios en la primaria Juan Rulfo, en la colonia Laderas del Norte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la explicación. Ingeniero Gabriela Flores Gutiérrez, directora de Obras Públicas. A continuación, escucharemos el mensaje que nos brinda el ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, diputado por el decimonoveno distrito local. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy, directora, y aquí a mi querido profesor Alfredo Arbizo. Muchísimas gracias. Veo caras conocidas. ¿A quiénes de ustedes les da clases el profe Segovia? Levanten la mano. Bueno, el examen de este mes va a ser calcular la resistencia de la techumbre y el por qué los ángulos que ven ahí. Y si no, a reprobar. ¿Sí, profe? Bueno, les cuento que a mí me mandó a dos extras el profe Segovia, pero la libré. Por ahí está Pedrito también al fondo, que yo creo que me reportaba una vez al mes, pero el profe lo era. Me salvaba un poco ahí por andar en los entrenamientos aquí en el fútbol. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes por venir a contribuir un poco en una escuela a la que yo le tengo mucho cariño y aprecio. Aquí, gracias a Dios, recibí muy buena formación de maestros, de directivos. Y dejé muy, muy buenos amigos que a la fecha nos seguimos juntando y seguimos conviviendo como lo que somos. Una vez topo, ese es topo por siempre. Y aquí siempre se generan buenas amistades. La verdad, no me quiero extender mucho, les quiero decir que aquí estamos para ayudar en lo que ustedes consideren necesario. Alcalde, aquí tienes un soldado para lo que se ocupa en gestiones, para seguir ayudando en materia educativa para delicias. Y hoy muy orgulloso de estar aquí en nuestra preparatoria Activo 20-30 de Albert Einstein. Que tengan buenos días. Muchísimas gracias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, diputado local por el 19º distrito. Y a continuación, escucharemos el mensaje que nos hace llegar el gobernador del estado, licenciado Javier Corral, curado, a través de la persona del ingeniero Luis Carlos Gómez Sánchez, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Bueno, muy buenos días a todos jóvenes al presidium que ya fue vividamente presentado. Saludos. Pues para mí es un orgullo. Yo fui, estoy egresado de esta preparatoria hace 43 años. Este, hace poquito, muchos, ¿no? Ni en proyecto estaban. Profe de Ruiz, pues me tocó que fuera nuestro director. Saludos, profe. Bien, pues, reciben un cordial saludo de nuestro gobernador. Es un alto honor estar aquí en representación de él, el licenciado Javier Corral, curado, que les envía a él un cordial saludo, reconociendo a sí mismo la labor docente, pero sobre todo el desarrollo educativo que distinga a esta institución que muchos queremos. Es de saber que casi todos los egresados de esta escuela pues casi tienen paso directo entre las universidades donde presentan exámenes de admisión. El señor gobernador celebra, alienta y apoya acciones que favorecen la educación en todos sus niveles, ocupando en las acciones que en esta materia tengan como principio y fin el aprovechamiento de cada uno de ustedes estudiantes. Lo invertido para esta obra es una muestra del esfuerzo conjunto que debe mantenerse en favor de los jóvenes. para este 2020 el gobierno estatal con la aprobación del Congreso del Estado incrementó en un 32% el presupuesto para la educación es decir casi 25 mil millones de pesos son los que se emplearán para atender la formación de niños y jóvenes de nuestro querido Estado de Chihuahua. debemos reconocer que mientras el país tiene un crecimiento económico negativo amenazando varios renglones como la educación en Chihuahua celebramos un crecimiento superior al 4% y es aquí donde la capacidad del gobierno y el empuje de los chihuahuenses favorecen acciones y alientan la inversión justamente en materia educativa. Por tal representación me corresponde dejar en este mensaje la intención y el compromiso del señor gobernador licenciado Javier Corral Jurado por mantener esta política de participación conjunta pero además sostener que las acciones en favor de la educación sea fortalecida por todos desde la responsabilidad que a cada quien nos compete. De igual manera dejar puntualmente asentado que toda acción deberá tener como principio y fin el mejor aprovechamiento de cada niño y cada uno de ustedes jóvenes. El gobierno del Estado su titular y las dependencias con las que corresponde servir a los chihuahuenses reconocemos ampliamente al señor alcalde licenciado Eliseo Compián Fernández y a su gran equipo de colaboradores por esta visión y voluntad para alcanzar la mezcla de recursos públicos estatales y del municipio en favor de los estudiantes de delicias. Gracias señor alcalde. además es reconocer también las incontables gestiones que tiene y que viene realizando el diputado de nuestro distrito 19 el ingeniero Jesús Valenciano García ya que su cargo como presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso favorece precisamente que los presupuestos puedan convertirse en acciones y obras como la que hoy entrega el gobierno del estado y el gobierno municipal enhorabuena para todos jóvenes estudiantes de la prepa preparatoria activo 2030 arriba los topos gracias ingeniero Luis Carlos Gómez Sánchez director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento a continuación escucharemos el mensaje del presidente municipal de delicias licenciado Eliseo Compeán Fernández muy buenos días ¿cómo están? bien bien ¿se almorzaron? bueno ahorita le vamos a echar más ganas la inauguración de esta techumbre gracias es un gusto el estar aquí hoy en la preparatoria activo 2030 saludar con gusto a los miembros del presidium que hoy obviamente ya fueron presentados quiero nombrar primeramente al ingeniero Jesús Alberto Valenciano García como diputado local como un compañero que ayuda en la gestión hacia el gobierno del estado y otras instancias para que el municipio pueda realizar diferentes obras y pues una de estas es esta acechumbre para la preparatoria igualmente saludo con gusto al ingeniero Elvia García Ramos directora de la preparatoria federal activo 2030 Albert Einstein donde pues ella es la que lleva el timón de esta institución y donde le agradecemos el que está al frente como ciudad como presidente municipal y también el que siempre está al pendiente de las gestiones que se necesitan tanto infraestructura de alumnos que se tienen que becar a lo mejor la necesidad por parte del consejo de estacionómetros o de nosotros mismos en el programa que tenemos quiero agradecer a la ingeniera Elvia García Ramos por recibirnos hoy aquí en esta escuela y saludar con gusto al ingeniero Luis Carlos Gómez Sánchez director ejecutivo de la junta municipal de Agua y Sanamiento que hoy viene en representación del gobernador del estado del licenciado Javier Corral jurado y hace entrega de esta obra es muy importante para nosotros el que trabajemos en conjunto con el gobierno del estado con el gobierno federal con las organizaciones con la sociedad esta obra es un ejemplo de muchas que estamos realizando nosotros en el municipio bien lo decía nuestra directora de obras públicas que estamos trabajando al mismo tiempo en diferentes escuelas yo quiero comentarles y decirles yo tuve la oportunidad de estar aquí a los 15 años 16 que salí de la secundaria de la 52 entré aquí a estudiar a la 20 30 pasé mi examen de admisión mis padres con sacrificio me dieron la oportunidad de estar aquí duré un año y medio también el profesor Segovia me dio clases muchas veces él contribuyó a que ya no se crea profesor vamos a vivir mi hockey si no le subíamos el pediatra no miren se los digo porque va uno después de de 15 años de 16 de haber estado aquí de haber tenido la oportunidad no la aproveché a lo mejor aquí hay alumnos ya de segundo semestre tercero cuarto quinto y ustedes van viendo como cuando entran pues a lo mejor son 50 compañeros como va avanzando pues algunos se van aqueando en el camino no siguen por diferentes situaciones algunas son situaciones económicas de los propios alumnos otras son situaciones que a lo mejor no le echan ganas y no pueden pasar al siguiente semestre y esto pasa en la 20-30 y en todas las escuelas y en todo el mundo todos todos va habiendo una exerción y son pocos que a lo mejor llegan desde la primaria a terminar una carrera una licenciatura una ingeniería antes nuestros padres pues tenían la meta a lo mejor de nada más estudiar hasta la preparatoria y eso es lo que le pedían en un trabajo y ahorita ya no nada más es terminar la preparatoria ya no es nada más terminar una licenciatura o una profesión ya el mundo y las circunstancias van ya hasta pidiendo maestrías o ya tener posgrados y ahorita que decía bien ahorita que mencionaba al profe Segovia que decía que él contribuyó no es cierto yo fui el culpable de no haber terminado la preparatoria aquí yo fui el culpable de mejor no hacerle caso a mis padres yo fui el culpable de a lo mejor no valorar el sacrificio que ellos estaban para que yo estuviera en esta institución me tocó yo en lo particular pues no pasar ya al cuarto al cuarto semestre y yo fui el culpable de no terminar aquí la preparatoria pero también me dejó una gran lección de aquí me fui a estudiar al CETIS 87 que soy orgullosamente egresado del CETIS 87 y me sirvió para después estudiar una licenciatura y terminar una maestría en lo que es el servicio público y lo valoré valoré el tener el tener otra oportunidad de estudiar en el transcurso me puse a trabajar no me sentí yo satisfecho yo no quería para mí el no terminar una carrera y lo esforzamos entonces es muy importante que de veras valoremos lo que nos ayuda a nuestros padres que valoremos a nuestros maestros la educación yo soy de los convencidos de que teniendo una educación se pueden abrir más puertas por eso por eso invertimos en la educación por eso entregamos siete mil quinientas becas escolares por eso ayudamos a los jóvenes a un apoyo para uniforme a más de veinte mil niños y jóvenes que están desde el preescolar primaria y secundaria ayudamos a la gente para que no tenga en que venir que se venga en el transporte público cada quien va forjando uno el destino y yo la mejor una de las mejores decisiones que he tomado fue el seguir estudiando y preparando y le doy muchas gracias a Dios el que estoy ahora yo de vuelta consiguero mi escuela también aunque no haya terminado me da mucho gusto ver una cafetería que no contábamos en ese momento ver las canchas de fútbol que venimos a inaugurarla ya como presidente municipal el estar aquí hoy en esta techombre el poder traerles conferencias en conjuntos con organizaciones como lo que fue la fiesta del siglo aquí en este gimnasio me da un orgullo que delicias tenga esta escuela y todas las escuelas que tenemos yo una vez quiero decirles que nos toca contribuir que lo estamos haciendo el gobierno municipal y que logren sus sueños que logren y luchen por llegar a cumplir sus metas que la vida nos pone obstáculos que la vida no nos da las cosas sencillas pero se pueden cumplir se pueden hacer y más que todo estuve en la grabación de la semana pasada de la facultad de ciencias agrícolas y forestales ¿saben cuál es la mejor herencia que me pudieron dejar mis padres? a lo mejor no me dejaron cantidades de dinero a lo mejor no me dejaron una empresa mi padre ya falleció mi madre todavía vive gracias a Dios pero lo que me dejaron fue el poder tener una educación el poder tener unas herramientas para salir adelante el poder luchar el poder salir y buscar un trabajo el estar preparado para buscar un puesto público el poder ejercer el poder tener el honor de llegar a ser presidente municipal de delicias no les queden mal a sus padres no les queden mal a sus padres porque ya cuando uno tiene hijos es lo que uno quiere verlo para ellos cuando yo me gradué en paz descanse mi papá me dijo ya me puedo morir a gusto porque ya tienes una educación muchas gracias felicidades y que disfruten estas lindas instalaciones aplausos